Música Ah mira ahí me están señalando, por aquí Música Siguiente Funcionó, soy libre, gracias Para servirte hermoso O hermoso No me podría creer las imágenes en las cámaras Un gato en las fieles muertas No recuerdo como me llamo Parece que mi memoria está acá Yo mucho atreverte mal a leer el camino Sé que trabajé para un científico Que vivía aquí Ahora me puedes llamar B12, bueno B12 Eso es lo que dice en mi exterior O sea, no matas Un lugar peligroso, pero parece que Te las has podido arreglar Salgamos de aquí, sígueme, perfecto Te sigo hermoso Se torna interesante Porque para hacer tenemos que Estar atentos a la batería Vas a tener que ponerte esto Que no me gusta No quiero Oh, y ahí se recarga el bicho Yo soy todo Incómodo ¿Ya esta mochila? ¿No te resulta con más? Te acostumbrarás Quítalice la llave y te la guarde en la mochila Ok Ok, ahora tengo inventario Y recuerdos Te calas Abrir O sea, lo que Bueno, bueno Las interacciones empiezan a complicarse Era de esperarse Sigamos pues Vaya, mira este lugar Creo que es importante Ok Puedes subir ¿Eh? ¡Sube! ¡Sube! Sé que es una ciudad horrible Pero se ve bastante bonito todo Es que el gatito lo mejora Mira, qué bonito ese gatito En un caso Bien Ah, mira Este es el recuerdo que teníamos En el inventario Me acuerdo El exterior Es como si hubiese estado allí antes ¿Es de aquí De donde vienes? Ah O sea que Ya las playas y esa mierda No existen Me prometí a alguien que iría allí Pero ¿A quién? Vamos a pintar a partir de esta postal Nos la llevaremos Ok Voy a llegar aquí Y sigamos No recuerdo Recuerdo el exterior Ok ¡Jopo! Zona segura Ok ¡Ah! ¡Mamá! ¿Pueden conmigo alimañas? ¡Ay! Un trabajador Los suburbios Los suburbios ¿Li? ¿Tengas miedo muchacho? ¿Le tienes miedo al gato? ¿O a cualquier forma de vida Es la pregunta O por lo que llevo en la mochila ¡Y a ustedes? ¿Qué es lo que ocurre en la mochila? La mochila ¡Suscríbete al canal! ¡No, chavo! ¡Ah! touching Silver suburb y rebellion ateful 小 No, 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 no. 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 No, no. 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 Y descubrió que lo único que había Que hacer era leer Tienes que tener más cuidado con ellas ¿Lo tuviste? ¿No vas a dar una escondida de la caja fuerte? ¿Tienes un montón de bibliotecaras? Yes Ya encontramos lo que parecía ser lo más Difícil que era La caja fuerte Y usamos pues la llave Aquí jugando un jueguito de gatitos Que mejor Al fin, el último cuaderno Perfecto Este parece que pertenece a alguien que se llama Dog Entonces se va a hacer en este caso No le cambian No le cambian a ver Escuentro de la potencia de la amparo de la violeta De esta forma diríamos Ser capaz de protegerlos de los Zurgs En nuestro camino Ah, ok También hay una nota en este libro Dice Bien, perfecto Entonces ahora tenemos La posibilidad al parecer De tener un arma contra los Zurgs Zurgs Lo que yo creo que son Son los bichitos esos que nos atacan Vamos a echarle uña a este mueble Oye, los gatos que somos ¿Cómo salimos de acá? No tengo ni idea No me acuerdo ni cómo entre Oye, los gatos que somos